I know you like it, I know you like it, come on Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas Debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas, ni siquiera me dañan Malagueña, sal de rosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, sal de rosa, y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera Malagueña, sal de rosa, malagueña niña hermosa Si vos pobre me desprecias, yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor, si vos pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, yo ofrezco mi corazón Yo ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña, sal de rosa, go Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas 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 Si, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas Malagueña, 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 niña buena Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas Malagueña, malagueña, colombiana, malagueña Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas Mira que eres tan bonita, mira que eres tan morena De los bonitos ojos tímenes, debajo de esas dos hijas I know you are the people, you are the people tonight Con ese vestido rozado Que bonito 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 ¿Vale? Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Suena la baila, Roberto, suena la baila, Roberto. La baila, Roberto, suena la baila, Roberto, suena la baila, Roberto, suena la baila. La baila, Roberto, suena la baila, Roberto, suena la baila, Roberto, suena la baila. La baila, Roberto, suena la baila, Roberto, suena la baila. ¡Fuego, Aina! ¡Fuego, Aina! ¡Fuego, Aina! ¡Fuego, Aina! ¡Fuego, Aina! ¡Fuego, Aina! ¡Fuego, Aina!